A Dios Todopoderoso Para aprenderlas de nuevo Asombrado como un niño Al pronunciar su universo Reconozco al compañero A ese que vive soñando Y estarán siempre presentes Los que murieron luchando Para que nunca es necesario El amor como bandera Y corremos a la vida y el corazón De la tierra Segunda Los serranos animales En silencio condenados Maltratados por los hombres Del arca son desterrados Más antiguos que el dinero Son el barrio y la semilla La montaña mineral De los árboles que respiran Estamos hechos de agua Somos lo que imagina A través de nuestros ojos El universo se brilla A veces es necesario El amor como bandera Y corremos a la vida y el corazón De la tierra El amor como bandera Gracias por ver el video.